En Máquinas, Ruletas, Trucks y Trampas, partimos de una aproximación a la ocasión de la rebasada y proponemos la exposición como un ensayo que vincula la decadencia y la precariedad a la cultura de accesos. La exposición viene a raíz de nuestro interés por pensar la orientación a través del movimiento, una investigación que está muy seducida por las arquitecturas de deseo, los rumores y las dinámicas de riesgo. Pensábamos del casino de la rebasada como un espacio orientado a placer, pero también a la especulación y a la exclusión. Es un lugar que ya no existe y que hemos podido imaginar a través del movimiento de un objeto en particular, la ruleta. El casino estaba situado a pocos kilómetros de donde se presenta esta exposición, en medio de la sierra de Cosserola, pero hoy solo quedan ruinas y rumores. Fue construido a principios del siglo XX por la burguesía catalana como parte de un proyecto de colonización civilizadora de la naturaleza, cuando la ciudad de Barcelona pasaba por agitaciones sociales y epidemias. Pues alejadas de estos riesgos, las élites al final podían disfrutar en la montaña de sus placeres riesgosos. En la exposición, reunimos a un conjunto de obras que estuvieron influenciadas por el imaginario cultural alrededor del casino y por sus reconfiguraciones en el presente, como las salas de juegos y las máquinas tragaperras, y que corporizan lo que también comparten entre sí estos espacios y objetos, las ideas de ciclo, circuito, circularidad y sus vínculos con dinámicas de poder y control. Juliana Fronchin explora la dimensión fantasmagórica del sonido a partir de una especulación sobre un archivo sonoro del casino La Javasala. Su pieza recrea una atmósfera sombría del interior del casino, se reproduce en bucle a modo de un circuito y nos acompaña como una banda sonora por toda la exposición. La escultura de Salva Geogeda ocupa el espacio dispositivo como una máquina ruidosa, una fuente. A través de soluciones precarias y dinámicas de contención, su pieza tuerce la imagen de opulencia y fortuna comúnmente asociada a la fuente, pero mantiene su dimensión erótica. La fuerza de la presión provocada por la bomba se distribuye en la circulación del agua por los elementos escultóricos de la pieza, como el diámetro de los sortidores, la extinción de las mangueras, la variación de alturas. Chorrea por un agujero y luego regresa por la boca de un grifo como la expresión mínima de su potencia, que es la gota de agua. Pablo Artés investiga las estructuras de poder que orientan las arquitecturas y el maquinario de las salas de juegos regentadas por grandes cadenas. Es un modelo de un negocio que ha precarizado aún más las dinámicas social y económicas de los juegos de asa y que tiene como público personas bajo diferentes estados de vulnerabilidad. Sus fotografías se centran en un momento específico del ciclo de vida de las máquinas traga perlas, con esa ni pausa en un taller de reparación. También nos interesaba pensar la idea del ciclo desde la transformación de la materia viva. A través de su práctica con el dibujo, Ignacio García Sánchez se acerca a la arquitectura del casino, que hoy está en ruinas tomada por la vegetación, y con sus piezas, que son como fragmentos de paredes, propone un diálogo entre la representación de una naturaleza idealizada en los elementos arquitectónicos del casino de la rabasada y comodificada a través de los gráficos de las máquinas traga perlas. En las actividades vinculadas a la exposición, las ideas de especulación, ciclo y circularidad se manifiestan a través de las acciones de cocinar, comer y pasear. También, a partir de la literatura, hablamos sobre diferentes modelos generacionales de la ludopatía, pensando el scrolling como una experiencia de circularidad reducida a los movimientos horizontal y vertical. Es un programa de actividades que hemos concebido junto al Servicio Educativo de Art San Cugat y que cuenta con las propuestas del colectivo Mango y Ocre, del artista Jordi Lacroix y del escritor Vítor Balcels. Gracias por ver el video.